Sí, vamos a ver, platícanos la jornada de hoy allá en San Juan de Puerto Rico. Después de nueve horas de transmisión, el doctor ya te quiere sanar. El micrófono es tuyo, adelante y nosotros te acompañamos. Bueno, el primer juego duró tres horas. Aquí está el batazo que define el juego. Ahí buscó el batazo para atraparlo. Por cierto, nunca llegó el corredor a primera, pero ya había anotado la carrera. Jay Jackson, un relevo terrible, puras pedradas, tira este morenazo. La verdad, terrible. Ahí, Dominicana, lo que me duele del festejo es que cómo le duele a Dominicana a México. Ahí pisaron, por cierto, uno de los compañeros. Créeme que duele con... Sí, ya te notas cansado. Es haciendo pelotitos solos. Desde la victoria pasada de México decían que ya había asegurado semifinales de México. Sí, porque tiene tres retas. Realmente, lo de hoy no es tan escandaloso, no es tan preocupante o sí tiene que ver para el sábado. Duelen el ego, ¿no? Sí jugaron, además, espérame, sí jugaron para ganar. Benjamín Gil jugó dirigiendo para ganar el encuentro. Pero el último pitcher que manda... Es que el gran error para mí es no dejar a Gary Mayewski, que tiene experiencia en grandes ligas, de la octava para la novena entrada. Por lo menos un out o dos outs. Es el que sacó la octava, que también se vea complicado. El que sacó los últimos outs de la octava. Que estaba a casa llena, ¿no? Viene Jesús Castillo Ripalda con un relevo terrible, pero sale México con Mayewski ya lanzando con la ventaja del octavo episodio. Y también lo que le benefició a Dominicana, y lo estuvimos diciendo y diciendo, Dominicana es home team. Por eso dejaron a México en el terreno. Y sí es una derrota dolorosa. Uno, porque pierden el invito. Es que Dominicana siempre, caray, es desesperante. No sé qué conceptos manejen en el béisbol, pero una derrota presupuestada. O sea que, dada la calidad, llamémosle así, de la novena Dominicana... No, y México, espérame. Es que además es buena pregunta, porque hay una siembra, espérame. O sea, en nuestro estilo teníamos que decir que esta noche México fracasó en este juego. Sí, porque sí jugó a ganar. No fue un desfileo de que... Ah, no, entonces no fracasó, porque intentó. Metió a sus mejores teachers. Intentó, pero fue mejor el rival. Solo metió. A ver, espérame, uno por uno y ya repartimos. No, bueno, es que sí hubo una falla que se supone que Jesús Castillo era un buen relevista para estas situaciones. Falló muy feo. Ese Jesús Castillo le dio un título a los Leones de Yucatán. No, es Jesse Castillo. Por eso el que entró a lanzar hoy es Jesús Castillo. Ah, muy bien. Jesse Castillo estaba en Panamá. Es otra cosa totalmente distinta. No, pero la verdad... Le encanta que le pregunté. Es una situación donde sí metió a sus mejores pitchers. Y lo que decía Don Tommy, ¿por qué no metió a Mayewski, como siempre le hace como preparador toda la octava entrada, y a Oscar Villarreal para retirar la novena? El punto fue ahí. Y además, insisto, un juego donde haces cinco errores a la defensiva, ganarlo sería un milagro. A ver, pero nada más, de repente en el fútbol, en algunos otros deportes, cuando sobre todo estás en estas competencias de round robin, que son muy rápidas, que sabes que ya tienes asegurado el pase a semifinales, ¿vale la pena arriesgar a pitchers, a gente que probablemente te pueda dar el triunfo para el sábado? ¿Qué es el problema? Te digo, hoy, ¿por qué fue a ganar? Espero ser claro a lo que me preguntas. ¿Por qué juega a ganar México? Porque en la mañana ganó Venezuela su juego a Cuba y se puso invicto 3-0. Entonces, ellos también querían estar 3-0 para tener una mejor posición en la siembra. Te puede inhibir de enfrentarte a un Cuba que es muy peligroso, aunque haya... Pero que ya le ganó el primer partido. Pues sí, pero era un juego que le ganó 2-1 y no creas que con recursos sobrados. Oye, segundo, ¿mañana puede cambiar la posición de México? Sí, por supuesto. ¿Hasta dónde puede caer o qué puede ser? A ver, platícanos para vos. El problema es que sí. Que somos terrenales. No, 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 son terrenales. Son preguntas válidas aquí. Tú eres un galáctico del béisbol. No, 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 no. Es un galáctico de análisis. Bueno, aunque es mejor narrador play-by-play Juan Ávila que tú. Ahí te hago una pregunta. Este es un espacio de análisis del reporte. Pero es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos, ¿no? La gente dice que dejes narrar mejor play-by-play a Juan Ángel Ávila y tú te dediques a comentar nada más. México, el problema que tiene mañana es que si pierde, queda con dos ganados y dos derrotas y queda invicto Venezuela y sería el serio aspirante. Contra quién va a México mañana, perdón. Venezuela temprano. ¿A qué hora? Se lo ha enfrentado a las 11.10.50, empezamos la transmisión. Hace un tantito hay un... Apareció un acuadro y ya lo... A las 10.50 del centro contra Venezuela, los caribes de Anzuategui que están invictos. Lanza, al parecer, por México, Salvador Valdés y está por confirmarse el lanzador venezolano. Al momento no lo creen. Oye, Digo, nosotros se veíamos ahí arriba el partido en lo que ustedes se terminaron de narrar. La verdad no lo estaban viendo. A ver, confiensa que no, que estaban... El juego, porque... No, bueno, el juego lo estábamos viendo. Un ojo al juego y la garganta con Julián Álvarez. A ver... ¿Estaba enojado el manager de Tomatero? No, es una buena pregunta también. Él estaba sereno dentro de todo, ¿eh? ¿Qué debe ser un apayer un líder? Y si el líder se enoja y empieza a hacer aspavientos, todo el mundo pierde el rumbo. Ahora, Alex, en ese tema que jugaron para ganar, pese a perder, se debe de ir con tranquilidad. No satisfecho, obviamente, Benjamín Gil, pero con esa tranquilidad que intentaron. Es que irte, como te decía, mañana la tienen difícil contra Venezuela, aunque no imposible. ¿A qué hora? A las 10.50 del centro de México. Irte después de la primera ronda, como empezaste jugando con maestría, con un plantel que se veía muy bien, el engranaje, todo esto funcionando. Irte con dos ganados y dos perdidos, a mí me parecería algo nada bueno. No, tampoco una derrota, algo terrible, porque ya están en la semifinal. Pero, insisto, también, como perdieron hoy una semifinal contra un Cuba, contra un Dominicana que se enfrentaron hoy, pues a Cuba le ganaron 2-1. Otro tema, abogado, que yo escuchaba que comentabas con Don Tommy, con Juan Ángel al finalizar el juego, que era la baja productividad de carreras que ha tenido México. O sea, que realmente las victorias que ha tenido han sido... Dos carreras por juego, es la ofensiva más anémica y, de hecho, hoy, que también, eso es para un serio análisis, la segunda carrera fue un regalote dominicano, un error, bueno, infantil. ¿Sabes por qué es infantil? Porque el jardinero central, Jeffrey Pérez, así se llama, Jeffrey Pérez, con Y, por estar haciendo el clásico guantazo que dicen, ya tengo la pelota, ni la tenía en el guante, le pega y ahí entra la segunda carrera en México. Pero la verdad, México tenía, hay una bolsa de oxígeno que no merecía del todo. Mañana 10.30, el sábado 10.50, ¿el sábado son semifinales? Sí. ¿A qué hora estaría jugando México? Mismos horarios. 10.50 y 5 horas. ¿Pero depende la posición? Sí, por eso también... O sea, ya mañana, a esta hora, podemos saber a qué hora es el juego de semifinales de México. Mañana, si gana México, se queda empatado en marca con Venezuela 3-1, es ganable el juego. Yo insisto, es bastante ganable Venezuela. Venezuela es un mercado muy afín a México en la Liga Mexicana, en las dos. Obviamente más en verano y se conocen mucho a los pitchers y a los bateadores. ¿Qué hora de mañana por México? Salvador Valdés. Por Venezuela no estaba confirmado, ahorita lo tratarán de confirmar, lo ponemos en Twitter a través de la cuenta. No, no te vayas, aquí aguanta hasta que se confirme, ya nos lo anuncian. La gente es importante. La cuestión del ampalleo, porque yo veo unas llamadas en home en cuanto que no dan strikes. Es también buena pregunta, porque fue igual de malo para los dos lados, es lo que decíamos en consenso de los tres. De repente, sí se comen unos strikes y de repente abren la puerta y dices, oye... ¿Es localista? No, al contrario, a Puerto Rico lo acuchillaron. Ayer Puerto Rico debió haber ganado el juego, obviamente si la abuelita tuviera ruedas, pero si en un supuesto, Puerto Rico le debió haber ganado con un tablazo en el quinto episodio a Cuba. Y no fue así, no le ayudaron ahí, la verdad no. Ahí sí, del ampalleo no podemos hablar. La organización en general bastante bien también. Ha sido un buen evento, buenos juegos de una carrera. Con todo lo bien organizado se te acabó la grilla. Ah, bueno, Pueyo le sacó mucho dinero a la Confederación de Colombia, porque ya... Ahí está el standing, ¿no? Sí, México dos ganados, un perdido, igual que Dominicana, que la acaba de ganar. Cuba uno tres y Puerto Rico juega su último juego mañana contra Dominicana. Ese es el juego que está cerrado, o sea, están vendidos todos los boletos, aunque ya Puerto Rico está eliminado al haberle ganado hoy Dominicana. O sea, el tiro se lo van a dar Venezuela, México, Dominicana y Cuba en semifinales. Sí, nada más hay que ver en qué posición. Cuba ya no juega. A ver, perdón. Es Cuba, seguramente es Cuba-Venezuela, ¿eh? Pero bueno, y México-Dominicana. De neófito es México-Venezuela mañana, 10.50. Supongamos que México gana, quedan 3-1 los dos. ¿Cómo se define quién es uno y quién es dos? Si le ganó México a Venezuela, el dominio directo. O sea, México, si mañana gana, es primero. Y iría contra Cuba, que está ganable. Ok. Y Venezuela-Dominicana, que ya le ganó Venezuela a Dominicana. O sea, México tiene que ir a ganar mañana para evitar otra vez a los dominicanos. Pero, Luis, puede haber tres marcas de 3-1 y sería la primera vez en la historia que el anfitrión haya perdido todos sus jueves. Pero no te gustaría, perdón, Luis, el México-Dominicana para que haya revancha. No, pues contra cualquiera. Y ahora, bien, licenciado. Es que creo que le están huyendo a Dominicana. Como se ve, Dominicana le va a ganar a Puerto Rico. Pero es que se le ha repetido la misma dosis, ¿no? Como se ve, Dominicana le va a ganar a Puerto Rico. Sí, sí, Puerto Rico está muy chato, muy chato. Quedarían empatados con 3-1, suponiendo que México gana. Sube Dominicana. Dominicana sería primero. No, ¿por qué? Porque le ganó México, ¿no? O sea, como me lo estás explicando, a eso me refiero. ¿Cómo quedó Dominicana-Venezuela? Es que es round robin, ¿no? O sea, finalmente... Pero es para definir quién es primero. No, es que hay lo que tratamos de explicar. Qué bueno que preguntas eso. Hay un indicador que se llama balance de equipo. Si no en el otro bloque. Porque también Venezuela le ganó a Dominicana y los tres estarían 3-1. Es un rendimiento que combina carreras, hits. O sea, hoy no lo tenemos a la mano, no es factible sacarlo. No, porque no puedes contar todavía en cuarto juego. Se defiende hasta el de mañana. Exactamente. Pero o sea, sí, se ha dado que termine entonces 3-1. Y ahí sí lo tendría que dar a conocer el comité organizador, porque acuérdate que hay algo muy importante. La anotación oficial de un juego, puedes cambiar hits y errores hasta 24 horas después en este acertamen. Y ahí puede cambiar mucho una cosa. O sea, México, aún ganando mañana, no podría ser primero. Y a México no le beneficia, porque México ha hecho muy pocas carreras. También ese es el problema. Ahora, son cuatro rivales. O sea, el primer lugar va a ir contra Cuba, no hay más. Y México puede ir seguramente contra Cuba o en una de esas contra Dominicana. Antes de ir a la publicidad, llegó el momento, como en la serie, en la Liga Mexicana del Pacífico, el licenciado, con todos los conocimientos que tiene, dijo, charros, tomateros, aunque fallasen el campeón. Tú decías que, charros, acá, cuando vamos a entrar a semifinales, mañana termina la final. Como lo que has visto hasta hoy. Y yo creo que ahorita ya con todo lo que has visto, es más factible decir equipos finalistas. Una gran final me gustaría México-Venezuela, hacer un buen tirito béisbolero. ¿Y el campeón? No, ahí sí ya, esto es análisis. No, pero entrale. México tiene muchas chances. No es la adivinanza, pero lo has visto. Es como en un Mundial, después de la primera ronda. Te pregunté y me dijiste, adivínanos hoy. Por eso te quedas. Adivínanos hoy. El saco de Navnia no lo traje. Entonces no puedo predecir al campeón. Eres un mitón. A ver, dinos. A ver, dinos. México-Venezuela la final. ¿Quién gana? México tiene chances. ¿México? Sin la franela de México de por medio. ¿México le puede ganar dos juegos a Venezuela? Sí, le puede ganar. Venezuela está dando un gran nivel. Serían dos muy buenos juegos, eso sí. ¿Y a quién te ves el deporte del hombre? ¿Cuándo la final? El domingo a las 5. 5 de la tarde. Domingo a las 5 de la tarde. 5, 5 y media. Luego se tardan en comenzar, porque como no hay primer juego, va a ser por esos horarios. ¿No hay ceremonia de locura? 5 y media. Te esperamos el... Mañana te esperamos acá. Ahí otra vez tenemos. Para que nos platiques ya como las semifinales, un panorama más claro de las semifinales. Hay dos juegos mañana. Y el domingo estarás en el total. Lo repetimos. ¿Regresa el domingo al total? México. ¿México podrías dar una proyección más fuerte? Mañana es México-Venezuela. ¿Te puedes traer la bola de mágica? No. ¿Qué le dices? Saco de Narnia. Tráetelo. Sí, con este calor se va a ver muy bien. No, pero aquí estamos. Ahorita que salgas. Sí, te vas a dar cuenta. Ok. Bueno, señores. Un placer, señores. Nos vamos a hablar de América. ¿Nos puedes cumplir un deseo? Sácalo. ¿Puedes mandar a publicidad, pero con estilo beisbolero? Vamos a publicidad. Estamos en la novena entrada, amigos de TBC Deportes. Este es un gran espacio, este diamante de TBC Deportes Total. No le cambia y vamos a publicidad, como dice el doctor Castillo. Regresamos con más TBC Deportes Total.